Vamos a leer la escritura de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. ¿Cuál es tu llamada? La lectura. ¿Cuál? Oh, es el Segunda de Reyes 4. Pero antes, quiero compartir un testimonio, un mito. El 6 de julio de este mes, yo estaba en la casa y yo estaba en la sala. Y yo estaba escuchando una radio cristiana y estaba escuchando una predicación. Y al final de la predicación, yo estaba en la sala y yo sentí la presencia de Dios. Y en eso, para la gloria del Señor, yo tengo un lugarcito, ahí donde yo vivo, una recámara pequeña. Que era mi recámara antes, pero un día yo no tenía dónde ir a una iglesia. Entonces yo le dije, Señor, yo te voy a dar mi recámara. Y yo saqué mi cama y se la entregué a Dios. Y entonces yo estaba en la sala y luego me fui corriendo para ese cuarto y me inqué. Y yo fui lleno del Espíritu Santo. Y yo decía, wow, yo pensaba que solamente cuando yo estaba en la iglesia, en la profecía, solo yo oí, yo me ganaba de la presencia de Dios. Pero no, yo fui lleno de la presencia de Dios. Y cuando estaba en la presencia de Dios, yo le dije, Señor, háblame. Y Él me dio un versículo. Y es de 2 Reyes 4. Y la santa palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice, una mujer de las mujeres, de los hijos, de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, es muerto. Y tú sabes que tu siervo era temoroso de Jehová. Y ha venido el acreador para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una botija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti pasos prestados de todos tus vecinos. Vasos vacíos, no pocos. Entra luego y cierra la puerta, tras ti y tras tus hijos. Y echa en todos los vasos, y estando uno lleno, ponlo aparte. Y partióse la mujer de él, y cerró la puerta, tras ti y tras sus hijos. Y ellos le llegaban los vasos, y ella echaba del aceite. Y como los vasos fueron llenos, dijo a un hijo suyo, tráeme a otro vaso. Y él dijo, no hay más vasos. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y contólo al varón de Dios, el cual dijo, ven y vende el aceite. Y paga a tu, a creadores, y tú y tus hijos, y ti, de lo que quedare. Entonces lo que la palabra de Dios lo está haciendo aquí, hermanos, es que cuando vienen las pruebas, muchas personas mueren espiritualmente. Primero comienzan a perder la esperanza. Después comienzan a perder la fe. Y de último, hay muchos que paran de creer en Dios. Cuando ellos paran de creer en Dios, ellos mueren espiritualmente. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, y es cuando necesitamos la llenura del Espíritu Santo para levantarnos. Porque el Espíritu Santo nos va a hacer atravesar cualquier prueba, no importa la prueba que venga hacia su vida, el Espíritu Santo nos va a hacer a usted bien fuerte y victorioso. En el nombre de Jesús les dejo esta palabra. Amén. Y vamos a orar por la iglesia. Que Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor mi Dios, yo te pido, mi Padre, por la llenura de tu Espíritu Santo, por cada siervo y sierva que está aquí, mi Dios. Que tú lo llenes a ellos, mi Dios, cuando ellos estén vacíos de tu Espíritu Santo, mi Dios. Que tú lo llenes con tu presencia, que tú lo llenes con tu Palabra, mi Dios, para que ellos sepan que ellos no están solos, para que ellos no sepan que ellos no están abandonados, mi Dios. Que tú siempre estás atento, mi Dios, a tus siervos y siervas, mi Dios. Y tú, Señor, estás, tú quieres llenar esos vasos, mi Dios, pero pude en nuestro corazón, mi Dios, que te busquemos en espíritu y en verdad, mi Dios, porque conforme nosotros te busquemos, tú no vas a llenar, mi Dios, tú vas a llenar nuestras necesidades, tú vas a ver, Señor, lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús, te pido por iglesia profecía, mi Dios, que tú la saques adelante, mi Dios, y que esta iglesia sea llena de tu presencia, mi Dios, y que el mundo vea que tus maravillas son maravillosas. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!